Pero por eso me interesa que alguien me tiene que meter todo por encima de mi granada y con 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 mi granada. Y ya hasta que salí de Ailas del Buscad me dijeron que me gustó la abierta. Y ya comentaste que me han pasado la semana, yo trae esto y esto y viernes el paé. Y ya que lo que tengo es que me ha pasado. Entonces, vamos platicando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto de la cuarta parte de WeExchange 2017? ¿Hay alguna que se quiere ir corriendo? ¿Ya? No, se quiere quedar a vivir. Perfecto. Bueno, como decía antes, Susana, mi nombre es Marta Cruz. Para los que no me conocen, soy la fundadora, una de las fundadoras de Next3Labs, que es un fondo de inversión que comenzó invirtiendo en etapas tempranas en compañías de base tecnológica. Hasta el momento llevamos invertidos en 198 startups de toda Latinoamérica. Y encontramos en su momento que había muy poca diversidad de género en los equipos fundadores. En ese momento, solamente el 2% de los compañeros que habíamos fundado, que eran alrededor de 40 en ese momento, tenían una mujer en el equipo fundador y tampoco la conocíamos en general. ¿Por qué? Porque estaban siempre en el back office, ¿no? Porque no se subían al escenario a hacer el pitch, porque siempre venía el founder a contar, a solicitar dinero, a hacer fundraising, etcétera, etcétera. Así que, bueno, por eso es que un poco nació lo de base change, mañana vamos a ampliar bastante más el origen de esto. Pero particularmente lo que estamos haciendo hoy en esta jornada y después del aprendizaje de los 5 años o de los 4 años anteriores, de qué es lo que las emprendedoras necesitan y valoran y valoraron en cada uno de los encuentros que tuvimos, tienen que ver con esta serie de workshops que llevamos a cabo de manera exclusiva para las emprendedoras. Mañana el evento va a ser más abierto, comunidad emprendedora e inversora en general. Y una de las cosas que a mí me gustaría que tengan en cuenta es que nosotros ponemos las temáticas, las temáticas tienen un nivel que trata de ser lo más equilibrado posible, pero lo que yo no quisiera es que algunas de ustedes se vayan angustiadas porque dicen yo eso no tengo idea. O yo cómo voy a responder a tal pregunta, a tal inversor, y lo digo porque me lo dijeron ahora en el break, cómo le voy a responder al inversor ese número o ese KPI si no lo tengo. Bueno, esto es para que ustedes piensen en grande y tengan información que no necesariamente la tengan que usar ahora, pero sí que le va a servir a lo largo del desarrollo de sus áreas. Ok, porque tratamos de ir formándolas para ello, con muchas grandes compañías, compañías regionales y si son globales, mucho mejor. Uno de los temas que viene ahora, tenemos el primer orador del sexo masculino, que va a ser diversidad de género, porque sirve todo lo que nos hace todo el dolor, y la riqueza está justamente en eso, la diversidad de género, porque las diferencias son lo que hace a todo el equipo, fundamentalmente, es algo que, en general, lo tenemos, creemos que lo tenemos en cuenta, pero no lo tenemos en cuenta. Siempre se habla, cuando yo estudié en marketing, hablábamos de que tenemos que satisfacer al cliente, que tenemos que hacer lo que sea de fácil satisfacción del cliente, y la realidad es que cuando se habla de hacer productos y servicios centrados en el cliente, tiene que ver con eso, con ponerse el sombrero de cliente, cómo el cliente va a usar mi producto, y no cómo yo puedo hacer esta plataforma, cómo me salga, porque en realidad es, me olvido de lo que sé hacer y me pongo como usuaria. Entonces, para eso, dijimos, ¿quién mejor que Martín Vivas? Que Martín Vivas, ustedes pueden leer el currículum en LinkedIn, mismo en las carpetas, pero yo solamente quisiera destacar cuestiones que tienen que ver más con el aporte al ecosistema de emprendimiento de Martín. Hoy tiene una función, que es el director regional de F66, que es una plataforma para hacer aplicaciones para diferentes convocatorias de aceleradoras, incubadoras, y que, bueno, él después les contará más en profundo en el coffee, si le interesa la plataforma y cómo ustedes la aprenderían a usar, así cuando aplican, aplican bien. Pero además tiene una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con productos tecnológicos. Martín es, ¿cómo les podría decir? Lo podría decir que es un bombero, les podría decir que es un boy scout, les podría decir que es el, bueno, de la religión que sea el cura, que nos escucha, y un montón de cosas más, pero Martín siempre está dispuesto a ayudar. ¿Ok? Es simplemente mandarle a través de un tuit o a través del WhatsApp o llamarlo por teléfono, es, yo creo que no duerme, aunque él después me dice a mí, vos tampoco. Pero la realidad es que es eso, básicamente es un colaborador incondicional para acompañar a cualquier tipo de emprendedor, pero obviamente su expertise es en la parte de tecnología. Entonces, lo que hoy nos trae Martín es justamente eso, es cuáles son aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta para hacer un producto que sea usable, que sea fácil de usar, porque la facilidad de uso de una aplicación o de una plataforma tecnológica cualquiera sea, finalmente termina en la caja. En la caja quiere decir en la caja de dinero. O sea, termina en una conversión, termina en que podamos vender el producto. Y no decir, no sé qué pasa que no convierte. ¿Ok? Entonces esto es lo que nos va a traer Martín. Gracias por acompañarnos y todo tu segmento. ¿Tenés mi micrófono? No, este solo. Aquí, muchas gracias. Hola. Bueno, qué decir después de lo que dijo Marta. Tienes razón, básicamente me tengo que defender por ese lado. Mi trabajo en los últimos 22 años tuvo que ver con internet. Hablar en este lugar me decían, bueno, uno de los pocos hombres, está Jaramillo por allá atrás también que le toca luego. Digo, no es extraño para mí. Estudié mi primera carrera como maestro de educación básica, éramos dos hombres en dos. Y luego diseño gráfico, que fue una carrera dominada por mujeres por muchos años. Ahora encontrarás más hombres diseñadores. Así que por ese lado no hay conflicto. Sé lo que me va a tocar, digamos. Por ese lado, sí, 22 años de internet en sí. Más que nada en el desarrollo de comunidades. Entonces, agrego una cosita que es extra a la charla. Me tocó desarrollar comunidades de profesionales de internet en 20 países. Conozco a la mayoría de la gente de la comunidad de base en toda América. Por ese lado, siempre uno, y sumando a la charla anterior, tiene que pensar qué es lo que puede dar a la red y no qué es lo que está sacando. Así que por ese lado, siempre cuenten conmigo para lo que necesiten. Soy accesible y siempre conozco o tengo el teléfono del que sabes y yo no sé. Dicho esto, gracias por escucharme. A mí me toca la charla un poco más densa, un poco más aburrida. La charla anterior fue como súper dinámica y con los tips así. Bueno, esta no es así. Básicamente les voy a hablar de diseño centrado en el usuario. Y un tip o un detalle en esto, todo lo que yo les voy a contar arranca antes de programar una línea. Esto es papel, fibra, lápiz, notas, algo para borrar y volver a escribir. Y los prototipos arrancan en papel y las ideas arrancan en entrevistas. Y entre tu socio y vos, el que tiene la razón es el cliente. Y esto es fundamental que lo entiendan. Las discusiones se terminan con datos y con la validación, que es lo que está fuera en el mercado. Y otra cosa, validación no es que tu mamá te dijo que eso estaba lindo. Así que, dicho esto, arranco. Básicamente voy a hablar de qué es diseño centrado en el usuario. La filosofía, los principios, que es un poquito más denso en sí. O sea, cómo comienza esto. Luego, sobre cómo usarlo. Y bueno, un poco más allá, cómo fue evolucionando la metodología. Y después, varios tips prácticos. Error, a ver si esto funciona para allá. Bueno, primero, ¿qué es? ¿Sí? Es una metodología de diseño. Básicamente, hubo diferentes estructuras en cuanto a cómo empezamos un proceso de diseño y desde dónde. Generalmente, la forma más regular es arrancar con supuestos. Pero no importa cuánto ustedes sepan de lo que están haciendo, cuando se ponen a construir, ya no son el cliente, ya no son el experto. Son el que tienen que construir ese traje a medida. Y este entorno de diseño centrado en el usuario, las va a poner en otro lugar. En sí, tratando de comprender un poquito más cuáles son las motivaciones, los deseos, las necesidades de su cliente o de su usuario en el espacio de problema. Primer tip acá, fuera de qué es, posiciónense y apasionense en resolver algo en un espacio de problema. No vayan a un inversor diciendo, tengo una aplicación que cuando tocas acá pasa esto, cuando tocas allá pasa esto y en realidad. Y es una aplicación. Es decir, no, ¿por qué es una aplicación? ¿Por qué debería serlo? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el problema? Lo primero que tienen que entender es que se van a enamorar de un espacio, de una problemática y la solución va a cambiar. Así que, diseño centrado en el usuario nos pone de ese lugar. Entender los deseos, las motivaciones, las metas de nuestro usuario y tratar de involucrar al usuario en todas las etapas. ¿Qué era lo que pasaba anteriormente al diseño centrado en el usuario? Lo poníamos al usuario como para hacerle las medidas de un traje. Bueno, vení, parate acá, tanto de espalda, tanto de... Listo, andate. Vamos a idear todo por vos y nunca más vamos a testear algo hasta que esté el producto terminado. Bueno, diseño centrado en el usuario no es eso. Justamente es involucrar al usuario en todas las etapas de diseño. En el análisis, fundamentalmente acá, detenerse en el análisis. El análisis no es la parte más breve de esto. Si las cuatro etapas del diseño centrado en el usuario se pusieran en una medida, la fase que más tiempo lleva es el análisis. Esto es, perdón el ejemplo, pero como el sexo tántrico. O sea, deténganse. Deténganse. O sea, el final es lo menos importante en esto. Suena, pero digo, soy... Gracias. La segunda fase tiene que ver con el diseño, sino con pensar y achicar un poco el contexto. Luego la implementación, que vendría a ser la fase en la que nos ponemos a trabajar en. Y luego el desarrollo, que es como el delivery. Es como el objeto en producción. O sea, lo entregamos, lo ponemos en la calle a funcionar. A partir de ahí, y en esas cuatro etapas, empieza un ciclo que itera. Ustedes dirán, bueno, pero ¿quién ideó esto del diseño centrado en el usuario? Básicamente es un equipo de investigación. Liderado por Donald Norman. Don Norman fue, para ponerlo en contexto, el vicepresidente de experiencia de usuario de Apple. Pero también lo fue de HP, de Xerox. Y lideró el laboratorio de Stanford en investigación del diseño de los productos basado en algo que no tenía tanto que ver con Internet, que era el diseño de los objetos de todos los días. tratando de ver cómo es un objeto por su uso y cómo eso se tiene que relacionar con un usuario y no desde el lado de, bueno, la ingeniería. O sea, esto debería ser así porque el ingeniero lo dijo. No sé si algunas de ustedes son todas bastante chicas, pero si se acuerdan de las videocaseteras, era como el objeto en sí diseñado por los requerimientos del sistema. Era inoperable. Entender cómo funcionaba una videocasetera llevaba horas. Porque en ese sentido de lo que veníamos era o del diseño guiado por el sistema o si no, guiado por la ingeniería. O sea, debería funcionar de tal forma en un sistema o debería tener una lógica que requería acomodarnos con lo que lo podíamos construir, que es algo que Marta les mencionó. Bueno, esto es al revés. Es, bueno, ¿qué necesita tu usuario? Y a partir de ahí, construimos e iteramos alrededor. En sí, los principios fundamentales son muy simples. Esto, nada de lo que les cuento es complejo, es un poco denso. Ténganme paciencia, pero no es complejo. Foco en el usuario, foco en sus tareas. ¿Cómo es? Si el problema es lo suficientemente importante, de alguna forma lo está resolviendo. Y no es que, no, no, esto, el primer error de un emprendedor, ¿eh? No, no tengo competencia. A nadie se le ocurrió, a nadie lo hizo. Es como, bueno, va, pero si el problema es importante, de alguna forma, directa o indirectamente, lo está resolviendo. Bueno, ¿quién es ese usuario? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Cómo es el entorno donde él lo está resolviendo? ¿Sí? Ahora después vamos a detenernos en eso. El testeo, la medición, es fundamental la medición, y el testeo empírico. ¿Sí? Más allá de idear, o de decir, no, no, esto más o menos funciona así. ¿Por qué? Y porque la competencia lo hace así. Bueno, peor que cometer un error, es cometer el error de otro. Porque uno no sabe en qué se está equivocando. Y cuando se entera que se está equivocando, es tarde. Así que el testeo y la medición constante, es otra de las premisas fundamentales, del diseño centrado en el usuario. Evoluciona. Y el tercero, es iterativo. Cada ciclo, debería ser rápido, y debería darnos un aprendizaje. Y a partir de ahí, uno empieza a girar cada vez más rápido, en esa construcción. Ahora, diferencia en el diseño centrado en el usuario, con los demás entornos, el resultado, no es un feature nuevo. No es una característica más. Sino que es un aprendizaje. Y a veces el aprendizaje es, quitemos features. Tenemos muchas cosas. O sea, hacemos mucho, o intentamos hacer mucho, y no hacemos nada bien. Una cosa de esto es, hagan una cosa y bien. Muy bien. No quieran resolver todo. Porque no es sustentable. A largo plazo es muy complejo. ¿Cómo usarlo? Funciona. Ahí está. ¿La metodología? Ok. La metodología para implementar tiene estas cuatro fases. La primera es la del research, la del análisis y la investigación, donde hacemos un brief y tratamos de recopilar la mayor cantidad de datos posibles de nuestro usuario y de su entorno. Luego les voy a contar cuál es la herramienta para eso. Pero bueno, en contexto, la etapa tiene que ver con el análisis, con comprender el espacio de problema y entender dónde está la oportunidad. La segunda es la conceptualización. Una vez que nosotros exploramos, nos empezamos a poner de acuerdo en cuáles son los ejes importantes o los bordes importantes de ese problema. Es como intentar tapar un agujero muy grande. Empezamos tapando desde los bordes hasta que podemos tapar todo hacia el centro. Si queremos poner y tapar todo de una vez, generalmente se cae. Luego hay un testeo, una evaluación y ese es el ciclo iterativo fundamental. En el de conceptualizar, idear soluciones y poder validarlas. Entonces pasamos de un montón de supuestos que era desde donde comenzamos a validaciones concretas, cosas que sabemos de verdad. Acuérdense que todavía no programamos una línea, no contratamos el servicio, no le pagamos a nadie. Luego, una vez que podemos hacer esos experimentos y validan que hay una oportunidad y que deberíamos ir por ese camino, recién ahí nos ponemos en el desarrollo, en producir. Y es la fase más corta. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero bueno, es la más costosa, si quieren, o la que es donde se juega el total del proyecto. En la fase de análisis, hay algunas cosas que están buenas para, que tengan en mente para recomendar. Primero, la mayor reunión de información. ¿Cómo? En entrevistas, en observación. Acá les puedo contar un detalle. Varios argentinos trabajaron en Apple, en el origen, y los mandaron a construir un producto que se llamaba Final Cut. El producto era edición de video, ahora digital. Los editores de video, en cinta y en procesos digitales, pero anteriores, tenían un montón de procesos automatizados, y simbologías, y botones, y experiencias, y nivel de comunicación con los demás. Y eso era lo que querían entender. Steve Jobs le dijo a Ernesto Rinaldi, que hoy lidera una de las compañías más lindas de diseño de Latinoamérica, vayan a observar, pero no pregunten nada. Y estuvieron parados detrás del hombro de todos los editores, dos meses. Para entender qué era lo que tenían que diseñar. Porque si querían que esa gente usara Apple para editar video, la transición tenía que ser lo más suave posible. En ese momento, les estoy hablando de muchos años atrás, lo que entendieron los diseñadores es que mucha de la simbología de los botones, de las DVRs, que eran las editoras, y de los procesos, tenían que estar presentes. El sistema, si lo ven ahora, parece no atractivo, pero tiene mucho del offline al online. Y ese fue un proceso de observación. Una vez que observaron y compilaron, después hicieron entrevistas y validaron que todo lo que estaban viendo era así y cómo era ese proceso. Y a partir de ahí empezaron con los prototipos. Y luego, bueno, el flujo de tareas. ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es este, editar tres horas de video. Bueno, ¿cómo lo harías? Miro todo esto, lo compilo, lo marco, hago un proceso. O sea, un flujo alto y bien cargado de tareas para llegar a un objetivo. Bueno, eso se resolvió en cuatro pasos. Esa es la diferencia, que la observación es la parte fundamental en esto y el análisis a veces es solo ir al contexto. Otro ejemplo que podría darles, digo, que les sirve, es, tenemos que diseñar una aplicación para mineros. Bueno, smartphones y todo y el reporte y la fotografía. Bueno, los tipos laburan con guantes que no tienen dedos, que son como los de cocina. Entonces era, bueno, escribí, dale, arrancá. Imposible. Eso porque jamás habían ido al contexto. Los diseñadores habían letritas y símbolos y elegir, ir a un lugar y traer, y los pibes no podían ni agarrar el teléfono. Entonces, el contexto funciona. Si diseñas un juego y en ese juego tenés muchas acciones, bueno, ¿cómo usa el teléfono? ¿Dónde lo usa? ¿Cuál es el contexto? El juego lo hace, lo utiliza cuando va del trabajo a la casa. Ese es el momento que tiene. Bueno, ¿dónde? Y si es en Argentina, vas agarrado del colectivo viendo que no te roben lo que tenés en el bolsillo y al mismo tiempo jugando con una mano en un tap. Y los juegos eran, no, eran como, no, vas acá con las dos manos, saltás, moves, tocas, imposible, porque te caes. Entonces, el contexto y la observación hace que sea la parte más importante de poder tener un buen resultado y entender el problema en sí. Hay problemas que no vale la pena ser resueltos. Y hay otros problemas que valen la pena resolver, pero donde tu cliente, perdón, donde tu usuario no es tu cliente, es alguien que está dispuesto a utilizarlo, pero que o no podría o no quiere pagar por ello. ¿Sí? Y en internet, si no sos el cliente, sos la mercancía. Así que, construyan otros modelos. ¿Ok? Sigo con la, con la metodología en sí. ¿Puedo? ¿Por acá? ¿Uno más? Ahí está. La conceptualización. Entender un modelo conceptual, como les decía, saber dónde está la simbología, cuáles son los procesos, cómo nuestro usuario va a entender de una manera más simple qué es lo que tiene que hacer y cómo hacemos que la interfaz se explique sola. ¿Viste que hay sitios en los que vos entras y es como, listo, es acá, es acá, toco acá. Los botones están en el lugar donde vos esperás que estén. Y el proceso tiene un flujo. Bueno, eso no es casual. Las interfaces que no se explican solas, que necesitas a alguien para qué y recién ahí sabés dónde está todo, son las que no sirven. Ahora, a veces no te queda otra y es lo que hay. Bueno, cómo refinamos desde ese lugar donde empezamos hacia una experiencia y un flujo que no tenga cortes, que no sea percibido como, bueno, llego hasta acá completo a esta etapa y tengo que anotar porque en ningún lugar está el resultado de eso. Entonces, con el papel voy a otra parte y en realidad para pagar me está mandando a otro sitio. Bueno, todos esos cortes en la experiencia hacen que pierda a los usuarios. Por ejemplo, trabajé mucho tiempo para una universidad y el formulario tenía cinco páginas. Perdíamos el 20% de los postulantes en cada página. Cuando llegabas al final no tenías nada y era solo el proceso, la densidad del proceso y el, ¿para qué quieren saber tanto? Si todavía no me están diciendo ni que sí ni de qué van. Entonces, resolver ese flujo y tratar de ponerse en el lugar del usuario hace que las tareas y el mapa mental nos lleve hacia otro lugar. Luego viene el maquetado, el storyboard, o sea, contar una historia, tratar de resolverla. ¿Cómo? Con un papel como el que tienen en la mano, lo doblan dos veces en cuatro y les quedan ocho cuadraditos iguales que una pantalla de una aplicación y ahí hacen ocho ideas en un minuto o un flujo en tres de el usuario comienza acá y arranca acá y es como carita triste, carita feliz. O sea, tengo un problema y lo resuelvo. Cuentan una historia. Eso nos pone en contexto. Fase de evaluación. Tratar de revisar todos los lineamientos de diseño, ver que eso sea consistente, el recorrido cognitivo, o sea, básicamente que esto tenga una idea sostenible en el tiempo y que todo el sistema me hable de la misma forma. Luego nos vamos a detener en esto. Evaluación heurística, las heurísticas son descubrimientos. Le atribuyen a Arquímedes haber dicho Eureka cuando descubrió la solución para pesar una corona de oro y plata y saber cuánto oro y cuánta plata tenía a costa de que si no lo descubría el rey le cortaba la cabeza. Entonces, todos los descubrimientos que nosotros hacemos en diseño, cuando se pueden aplicar a otros patrones, se llaman heurísticas. Cada experto en ese área tiene sus propias heurísticas. Hay unas para tecnología mobile, hay unas para web, pero es lo que hace que todo el sistema funcione de una forma como la que el usuario espera. Y eso es cultural. O sea, nosotros estamos educados de una forma, a veces te dicen, no, bueno, los chicos, viste, tocan el iPad y ya, vienen con otro chip. No, no, el iPad está diseñado para eso, chicas. O sea, el truco es que es al revés. Y esas son heurísticas. Y luego, testear. La fase de implementación no tiene demasiado secreto. Es volver a testear, volver a validar, pero con el producto en la calle, con la solución andando. Si antes podíamos hacer un test en un papel, hay un test que se llama de guerrilla. Ustedes dibujan una aplicación en papel y alguien hace de computadora, alguien hace de usuario y alguien de observador. Y le das una tarea. Le decís, mirá, cumplís 20 años de casado, te querés ir de segunda luna de miel, tenés que comprar un viaje. Yo soy despegar, entrá. Bueno, hago acá, toco acá, veo allá. Y cuando alguien va tocando en el papel, la computadora, le va pasando el otro papel y le dice, acá. Entonces, ahí ves y testeás el flujo sostenible, testeás y las tareas, el usuario piensa en voz alta y te dice, acá, ¿cómo pago? Esperá, y borrás. Entonces, en ese sentido, las metodologías que antes eran en papel, ahora tienen una computadora real detrás que las hace y ahí podemos, en esto del delivery, empezar a testear. Pero cuando el producto está en la calle, anteriormente, y de donde yo vengo, cuando vos hacías un software, lo tenías que poner en un CD para que te pongan el impuesto en el disco, no en el software, porque nadie sabía cómo hacerlo, lo lanzabas al mercado y a los seis veces tenías feedback. Y al año hacías la versión 2. Bueno, ahora la versión 2 es a los 10 minutos que pusiste a andar el proyecto y te diste cuenta que hay un montón de gente que dice, esto no está funcionando, mirá, toco acá y pasa esto. Ingeniero, y ahí te transformás en el emprendedor todo terreno y en el apagado de incendios ese que decía Marta, pero bueno, es seguir y aprender y cada release es cuando tenés un nuevo aprendizaje o cuando podés mejorar el producto y eso es iterativo y es muy rápido. porque ya no tenemos ese problema de logística de tener que mandar un CD a Singapur y que vuelva. Herramientas. Bueno, ¿cómo se hace todo esto? Muy simple. Agarrás una hoja y haces entrevistas y cada entrevista empieza a entender de una manera muy simple el feedback y lo empieza a ordenar. Y cuando haces muchas entrevistas te das cuenta que hay características comunes entre la gente que entrevistaste. Entonces, lo mejor sería agruparlas. Si construyamos una protopersona, persona es la primera herramienta del diseño central en el usuario. ¿Qué hace? Agrupa características comunes de usuarios. Si sos Skype, sos una solución de videoconferencia, tenés un público muy amplio, entonces tenés muchas personas. Te doy un ejemplo, mi hija tiene 17 años y para comunicarse con sus amigas, usa Skype. Pero lo usa muy diferente de la forma que lo usa mi abuelo que tiene 90 años y que sabe que lo tiene en el Smart TV y que quiere molestar a mi hermano todo el tiempo para ver qué está haciendo. Entonces, para mi abuelo necesitas dos funciones que es buscar la persona, conectarla y hablar. Para mi hija necesitas miles de funciones porque comparte, porque manda imágenes, porque hacen meetings. Entonces, el producto es el mismo. Si estos dos ejemplos fueran una protopersona, el equipo de desarrollo estaría discutiendo entre negocio y desarrollo de si mi abuelo sigue siendo clave para el negocio y es un público que quieren sostener y qué funcionalidades debería tener para él y por el otro lado, si mi hija es un público nuevo y cuánto ingreso y cuánta posibilidad y cuánto está creciendo en demanda esa audiencia y cómo sostener un producto que funciona para los dos al mismo tiempo. Entonces, tener una protopersona o tener una persona permite que tu equipo hable de cosas más concretas. Carlos no lo usaría, chicas. Bueno, ¿cómo es Carlos? Y Carlos es... Bueno, es un poco así el prototipo de persona. Uno lo puede resolver en un pizarrón con una hoja. Ahora, todo esto que les voy a contar como herramientas son procesos vivos. Mientras más entiendo, lo mejoro. Y quizás ya Carlos no es relevante y Candela pasa a ser fundamental. Entonces, es bueno, ¿cómo es Candela? ¿Cómo se construye... Perdón el dibujo, es medio feo, pero bueno. Era el que tenía a mano de la charla. ¿Quién es la persona? Y es una persona imaginaria. La dibujamos, le ponemos cara, le ponemos nombre, tratamos de entender cuáles son sus comportamientos, sus necesidades, sus metas y cuáles son las características en este caso demográficas, pero que nos pueden servir para poner a esa persona en un contexto. Ahora, lo ven, no es una herramienta difícil de entender. Pero bueno, nos sitúa en una conversación. ¿Sí? Podemos tener más de una, lo recomendable es tener al menos tres perfiles de persona para hacer un diseño centrado en el usuario y podemos tener hasta cinco de una manera bastante cómoda. Luego hay productos que son más complejos, pero bueno, el promedio se mueve por ahí. La segunda herramienta es poner a las personas en contexto. Diseñar un escenario. ¿Sí? Poder entender cuál es el escenario donde se mueven esas personas. ¿Sí? Es como si fuera una historia de ficción. O sea, estamos contando una película. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus objetivos? Pero todo esto tiene que estar basado en una investigación y datos. Por eso le decía que la primera etapa es la fundamental para sostenernos. Bueno, las herramientas para lograr ese análisis y capitalizarlo es esta. El otro contexto fundamental es el caso de uso. ya salirnos de la persona y el escenario y empezar a tener un caso de uso, una aplicación práctica concreta. Es como a ese escenario y a esa persona ponerle play y empezar a dar una historia. Bueno, anda, bueno, ¿cómo funciona? Un poco lo que les contaba, esto de los guantes, el contexto. ¿Sí? En este área fundamental en cuanto al contexto, y a poder tener un caso de uso, el único detalle, recomendación es no planteen uno solo. Porque lo que tienen que tener mucho cuidado cuando diseñan una solución desde el principio es no hacer algo tan a medida que las encierre en un solo cliente, en un solo caso de uso y en un objetivo que no es replicable. ¿Por qué? Porque te pone el precio, porque te pone el tiempo y porque te pone las condiciones. Si vos diseñaste algo muy a medida, es muy difícil conseguir un cliente igual. Y en este caso lo fundamental cuando uno construye algo es saber cuántos iguales a ese hay. Pasás siempre entre sostenerte con lo que estás haciendo porque necesitas ese flujo de dinero, como decía Marta, todo termina en la caja, pero al mismo tiempo necesitas el caso práctico. Y es como, bueno, voy hasta ahí. Pero yo te diseño la primera etapa y estos son mis límites. ¿Por qué? Porque todo lo extra que te diseñe es solo para vos. Y ese costo hundido es altísimo y es mucho tiempo y dedicación. Entonces, los casos de uso, los escenarios y las personas nos permiten diversificar y saber dónde están los usuarios, dónde están los clientes y cuál es la posibilidad de negocio de cada uno. Ese es el contexto. Tres herramientas básicas que se resuelven en un pizarrón y en papel. Pero las van a hacer pensar en el negocio de verdad. ¿Y el para quién? Una diferencia ahí, a veces el cliente no es el usuario y hay más involucrados. Luego vamos a ver eso. Más allá del diseño centrado en el usuario, van a encontrar otras propuestas que evolucionan desde esta que es la original y que nació en el año 84. En ese contexto hay un poco de los mismos creadores del equipo original, hay dos que son fundamentales y una tiene que ver con el diseño centrado en la actividad, qué estamos resolviendo y cuál es la actividad puntual y a partir de la actividad no de la persona, diseñamos. ¿Por qué? Porque diferentes tipos de personas tienen actividades similares. Entonces, estamos tratando de resolver actividades, que son procesos repetitivos similares, no importa el contexto, no importa la demografía, no importa el lugar en el que lo estén desarrollando, la actividad es similar para todos. Entonces, centrarse en la actividad nos resuelve gran parte del para quién, pero nos centra en que ese flujo de tareas sea lo más sin sin grietas posible, o sea, lo más fluido y sostenido posible. Lo otro tiene que ver con el diseño centrado en objetivos, qué es lo que quiere resolver, cómo lo puede resolver, lo está haciendo en 15 pasos, bueno, lo debería hacer en tres. Entonces, ¿cuál es ese proceso? ¿cuál es el objetivo? ¿cómo hago para darle a esta persona ese objetivo ahora? O sea, piensen, no sé, una aplicación de pánico. Bueno, sacás el teléfono, te logueás, te logueás con Facebook, le das OK, le sacás una foto al ladrón, llamás a la policía, te llamamos y después te decimos si estás bien. No, no estoy bien, ya me robaron. O sea, esto debería ser, toco un botón y algo sucede, pero que me salve ahora. Mi meta es salir de una situación de pánico, no cumplir tu proceso de 14 pasos. Entonces, ese tipo de diseños también nos permiten ponernos en contexto y ver para quién estamos diseñando. Pero bueno, como les decía, hay una evolución. En sí, sin detenerme mucho en los detalles, estas son un poco las características que sostienen las nuevas metodologías que parten desde el diseño centrado en el usuario como actividad en sí. Básicamente, están basados en el entendimiento del usuario, ¿sí? Y por el otro lado, tiene una evolución constante en cuanto a poder testearlo y poder hacer crecer iterativamente el proceso. Lo último, que les diría, todas son colaborativas. Todos los equipos de diseño central en el usuario son interdisciplinarios y no tienen que ser diseñadores para participar en ellos. ¿sí? todo el equipo y mientras más heterogéneo mejor participa de la solución la que sea, la metodología que sea, la que ustedes elijan de diseño centrado en el usuario. Ahí va. Todo el mundo lo asocia con esto. Estas son las herramientas. El cómo lo eligen ustedes. Pero, no les estoy hablando de poner una nave en órbita. Es muy simple. ¿sí? Con los puntitos se bota, con los sharpies hacemos las diferentes apreciaciones, podemos diferenciarlos por color. ¿Qué nos hacen los post-it? Limitar una idea a pocas palabras. Es como, a mí me es imposible, qué sé yo, yo trato de, pero, cada vez, sintetizar o acotar ideas, te obliga, el espacio te obliga y la punta del sharpie es como lo ideal en ese contexto de poder hacer una síntesis perfecta del proceso. Ahora, un tip para usar esto, todos los resúmenes tienen que tener acción o todos los resúmenes tienen que tener objetivo. No es una palabra. Porque después te olvidás. ¿Qué quise decir con esto? Es como los dibujos. Uno hace un test, un prototipo en papel, pero porque está resolviendo algo con el equipo ahí o con el usuario ahí, a las dos semanas es, ¿qué era esta caja cuadrada con tres rayitas? O sea, ¿qué quise poner acá? Mi hija no se entiende la letra, imagínense cuando le toca hacer esto, pero lo hace. Ahora, lo fundamental en esto es que la solución, y esto es como romper una fantasía, porque nunca fue así. Ya no es un camino en línea recta del problema-solución. La verdad que es un proceso iterativo en el que vamos rodeando y ajustando esa solución hasta que haya un fit perfecto. Y en ese sentido, no solo el delivery de problema-solución, sino el delivery de producto y mercado hacen el mismo ciclo en el fit. Cuando uno entendió para quién y construye alrededor de un cliente, seguramente tenga una oportunidad de negocio real y ahí hay product-market-fit real. o sea, las cosas empiezan a encajar antes nada. El esquema de pensamiento, y esto para los latinoamericanos es medio complejo. Cuando me toca noruegos, finlandeses, todos estos tipos se ponen de acuerdo, nunca discuten, siempre aumentan la idea. Y esto tiene que ver con la forma de pensamiento. El pensamiento divergente amplía las ideas, las aumenta, las hace crecer en posibilidades. Y acá no hay ideas tontas, porque los contextos son todos. Bueno, hacemos la aplicación, bueno, listo, dale, la aplicación es así, el contexto es este. Che, y si el tipo está en el espacio y la gravedad es cero, ah, pará, bueno, por acá. Y dices, ¿por qué hacemos ese ejercicio de un contexto totalmente alocado para el que no estamos diseñando ahora? Porque las features, las características que pueden salir de ahí son reutilizables. Y además porque cuando nuestro equipo piensa en contexto, piensa en todos los contextos. Y empezamos a discutir sobre ideas sostenibles y sobre cosas concretas ¿sí? No hay, diverger en el pensamiento es fundamental. Ahora, la parte compleja del latinoamericano es ponernos de acuerdo. ¿sí? La convergencia. Y el diseño central en el usuario tiene algo fundamental que es los acuerdos compartidos. como te decía, les decía antes, o sea, entre tu socio y vos el que tiene la razón es el cliente. Bueno, a veces el cliente tampoco sabe lo que quiere, pero es al que hay que escuchar. Y es al que, para el que estamos trabajando y en el que hay que entregar. Bueno, el acuerdo es compartimental, no vamos a llegar acá. Pero la solución puede tener estas características para vos. ¿Te parece bien? y lograr un acuerdo de éxito a corto plazo. Mirá, en tres meses vamos a estar acá. ¿Para vos está bien? Sí, dale. No te puedo entregar todo de una. La solución esta llevaría muchísimo tiempo y sería solo a medida para vos. Bueno, vamos para acá. Dale, el acuerdo de éxito. Si pasa esto y pasa esto, estamos todos bien. Dale. Si no haces eso y no lográs eso temprano, vos vas a pensar que trabajaste muchísimo, que cobraste muy barato y el cliente va a decir, yo estoy pagando lo justo por una solución que no cumple mis expectativas. Entonces, el acuerdo compartido es fundamental y el esquema de, bueno, ahora tenemos que aumentar la idea y ahora tenemos que pensar cuáles son las tres características fundamentales para nuestra solución. Tres, dos. Si dicen dos, las amo. O sea, no diez, no todo esto. ¿Cuál es el primer sprint? O sea, vamos a trabajar para que suceda esto. Bueno, dos características, tres. ¿Sí? Pero bueno, converger y diverger. En ese esquema de pensamiento sucede todo lo de diseño centrado en el usuario y más que nada tiene que ver con esto. Estas son las cuatro fases, otra vez, el análisis, el descubrimiento, ¿sí? Entonces, aumentamos la idea, nos ponemos de acuerdo qué estamos resolviendo y empezamos a definir y ahí hacemos una síntesis, nos ponemos a construir y a testear y validar y otra vez, hacemos muchos prototipos, testeamos muchas soluciones y luego convergemos en un delivery y tenemos una solución. Esa es la que está validada, la que funciona, la que tiene mejor feedback. A veces no es la solución perfecta, pero estos son acuerdos. O sea, tengan en mente eso. Tenemos que tener la mejor solución hoy. Si nos encerramos y llegamos tarde, seguramente todo cambie porque las cosas no se sostienen por sí solas. Uno construye un negocio en un contexto y sin ese contexto el negocio no funciona. Windows, Microsoft en realidad, gastó todo el dinero que tenía en una solución que era la más innovadora, gastó todo su presupuesto histórico de marketing en ese lanzamiento y tardó un año y meses en poner esa solución en la calle. Windows Vista. El problema es que el contexto cambió. Intel, al mismo tiempo, estaba desarrollando un chip muy barato para competir con los teléfonos celulares y ese chip se llamaba Atom 240 y está en todas las netbooks del mundo. Entonces, Intel lo había hecho a granel por un tema de costos para sacar un chip barato que iba a poner en las heladeras. O sea, era para competir con otra cosa y a alguien se le ocurrió hacer una computadora de 100 dólares. Chao, cambió el mercado. El problema es que esa maravilla que estaba pensada para construir y para ser corrida en 8 núcleos de procesador en alto rendimiento Windows Vista salió fuera de tiempo. Entonces, si uno se demora mucho, no importa cuán buena sea la solución, el contexto cambia. Y cuando ustedes hacen innovación disruptiva, no innovación tradicional, el latinoamericano está acostumbrado a hacer innovación tradicional. Con lo que tenemos en la mesa somos MacGyver, o sea, con dos alambres y un farolito yo te hago un láser y ganamos la guerra. Y es como, bueno, con lo que hay, claro, es como, con lo que hay. Pero la innovación disruptiva es pensar cómo va a ser nuestro usuario en el tiempo que nos lleve el proceso, dos años a veces, muchas ingenieras, hardware tarda mucho en tener una solución acorde. ¿Cómo va a ser la industria? ¿Cuál es el contexto? Entonces, el acuerdo tiene que ser muy simple y la solución tiene que ser iterativa. Perdón que me detuve ahí, pero digo, quiero que tengan esa forma de pensar de cuándo hay que aumentar la idea, cuándo tenemos que ser amplios para el aporte y cuándo hay que afinar y tener un acuerdo para poder lanzar. Porque después pasa esto, nadie sabe cómo hacer un negocio. Los primeros cuatro en la relación con el cliente son el Product Market Fit. Si ustedes conocen a su usuario, conocen a su cliente, tienen las características, logran una relación con él y canales de comunicación, lo van a buscar donde están. No es que necesitamos hacer Facebook para que el cliente compre lo que nosotros queremos hacer. Vamos a Facebook, hay mil millones de usuarios. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Dónde están los canales? ¿Y cómo lograr ese fit? Y la iteración de esto tiene que ser rápida. Por eso, el diseño centrado en el usuario es fundamental. Ahora, diseño es todo. Y es lo que sea intencional en ustedes y lo que no. Si ustedes dicen, no diseñamos, bueno, tienen un diseño. Porque la forma de hacer el proceso da como resultado un diseño. Bueno, tengan un mejor proceso. No son diseñadoras, no importa. definan un proceso. Y en eso, bueno, cada experiencia humana con un producto, con un servicio, muchas veces una compañía, sea intencional o no, termina siendo eso. Diseño. La idea de esto es que justamente utilicen estas herramientas para poder ir rodeando en ese contexto. Bueno, esta es la definición en sí. Me la salto porque estamos medio de tiempo complicados. Pero les quiero contar unos principios y vamos a los tips. Principios. ¿Alguien conoce esto? Porque, levanten la mano, ¿quién conoce? Stranger Things, ¿sí? Ok. Porque me apostaron al que no había tanta gente que mirara series. Es construir una interfaz de comunicación. Básicamente, metáfora. Yo uso mucho las películas y en esta creía que había una audiencia. Stranger Things es una serie de Netflix. Básicamente trata de dos mundos y un contexto creado en los 80, digamos, una productora que hizo E.T. y varias películas más, Encuentro Cercano. Pero bueno, en ese contexto me sirve para contarles las características. Centrado en el usuario. Fundamental. De esto estamos hablando. O sea, nos enfocamos en resolver cosas para él. Pero es colaborativo. Hay un equipo. Y el proceso involucra más gente. Entonces, en ese proceso tratamos de involucrar a todos y ponerlos en contexto. Tenemos que tener un equipo interdisciplinario y estar preparados. Es iterativo. Cada mejora hace que ese proceso tenga sentido y hay un descubrimiento nuevo y hay una feature o hay un proceso más limpio en el diseño, es más entendible, está más concreto, llega más, nos ayuda a conseguir más usuarios. Hay una iteración constante y hay un descubrimiento constante. Acá el foco está en insights. Traten de atesorar conocimiento y el equipo tiene que estar preparado para manejar aprendizajes. No van a buscar al mercado lo que ustedes creen que tienen que contestar. Hice una encuesta y todos me dijeron que era lindo. Sí, tengo 200 sí. Tengo 300 personas que me dijeron que me quieren comprar. Mirá, cuando nosotros hacemos test de experiencia de usuario, nos pasó hace poco con despegar. Había un proceso en el que entre Globan, despegar y Mercado Libre hicimos una experiencia y era como, bueno, alguien acompañaba a los usuarios que testeaban hasta la puerta y descubrimos algo súper interesante. La gente te dice lo que querés escuchar. No es algo nuevo, pero es concreto. Una señora le decía, la acompañábamos hasta el ascensor. Le decía, señor, ¿y qué le pareció? Todo lindo, todo perfecto. Bueno, muchas gracias. La acompañábamos hasta el ascensor y era, pobrecito, yo no le quise decir. Me cayó tan simpático que no le quise decir que era horrible. Pero bueno, ¿viste? Y el piu iba anotando porque trataba de entender dónde estaba el error. Y es que la gente tiende a querer agradar. Entonces, en las iteraciones uno no tiene que salir a buscar la respuesta que uno necesita del mercado, sino tener la mentalidad de estar abierto y detectar las anomalías. ¿Sí? Lo siguiente es holístico. Acá es dos mundos. Básicamente, es holístico ¿por qué? Porque hay una realidad individual y muchas realidades individuales componen a la realidad. no es que solo nos tenemos que quedar con un contexto. Tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo y para quién y en ese contexto. Y tratar de componer una solución que ate muchas realidades, que pueda correr en muchos contextos. Entonces, la visión holística nos permite construir para más gente. Seguramente empezamos en una audiencia y para perforar el siguiente nivel tengamos que hacer cambios, incorporar una audiencia mayor y solucionar más cosas. Bueno, en ese contexto el entender que hay varios mundos es fundamental. Optimista. Siempre, no importa cuántos no te dijeron, sos emprendedor, tenés que acostumbrarte a los no, vas por el sí. Pero no importa cuántos no te dijeron, hay que seguir empujando. ¿Por qué? Y porque uno tira y erra, pero mientras más tires, mejor, vas a entender el contexto y cómo hacer, cuál es la mecánica de eso. Entonces, mantener un equipo optimista te permite que funcione mejor en el descubrimiento. Esto es medio la manzana podrida, perdón la metáfora, medio fea, pero el que es pesimista muchas veces tiene un sombrero y tiene una tarea, es el que le dice a todo el mundo que no y funciona bien, pero tienen que cuidar mucho el contexto del equipo, porque para que haya colaboración tiene que haber gente que se anime a aportar ideas y el contexto hace que en Latinoamérica busquemos héroes todo el tiempo. Hablamos tres horas de cualquier cosa, los últimos diez minutos decimos hay que hacer esto, alguien dice ¿quién lo hace? Fulano se sacrifica por el equipo y dice yo, se queda hasta las tres de la mañana y todos se van contentos a su casa. Bueno, eso no es trabajo en equipo y eso no es optimista. La colaboración y el trabajo en equipo es todos juntos podemos encontrar una mejor solución y ahí trabajamos. Es experimental. Diseñamos pequeños experimentos para evolucionar a soluciones mejores. Todos los experimentos nos dan un aprendizaje y a partir de ahí construimos soluciones. Construye experiencias. básicamente cuando uno pone en contexto un cliente no solo un usuario hay un escenario en el que nos necesita pero no nos conoce y hay un escenario final en el que tuvo una experiencia feliz y nos recomienda. en el medio todo es experiencia. Hablaba temprano con alguien justamente compras un iPhone decís entras al lugar es una experiencia te lo recomiendan es parte de la experiencia hacés el unpacking sacás de la caja el teléfono y el sonido la calidad de los materiales el proceso no prendiste el teléfono y ya estás teniendo una experiencia bueno ese diseño de experiencias es el que hace la diferencia entre un producto y otro y básicamente que todos tengan una experiencia feliz y te recomienden es fundamental ahora si vos vendiste una impresora por mil pesos por decir algo y al otro día le mandás una oferta de 500 pesos impresora el tipo te odia bueno ese desarrollo de experiencias y el seguimiento hace que al menos tengas y seas consciente de tener un CRM que te diga a este grupo que compró ayer no le mandes la oferta de impresoras y es tan simple como eso construir buenas experiencias y entender dónde están las oportunidades de mejora le decimos momentos wow a cuando venís con un ánimo cuando venís con una necesidad y la solución está a la mano decís wow que bueno te permite externalizar las ideas de tu cabeza y esto es fundamental en el papel y el lápiz porque a mí me pasa todo el tiempo esto estamos todas de acuerdo listo sí fundamental ya está está la solución pero una está pensando en un triángulo otra en un cuadrado y otra en un círculo y otra no sabe de qué carajo estamos hablando es como ok sí no pero estamos todos de acuerdo listo es fundamental sabemos lo que hay que hacer en la mente cada una tiene una solución diferente y externalizar las ideas es tan simple como agarrar un papel y decir el botón debería ir acá o los campos del proceso deberían ir acá o en realidad primero le damos algo y después le pedimos que se registre y no antes cómo cambiar y acá voy a los 12 minutos que me quedan corriendo pero digo tips concretos jerarquizar la primera herramienta del diseño que ustedes pueden aplicar es las jerarquías tratar de agrupar tratar de ponderar y decir esto es más importante que esto esto va primero esto va después esto se agrupa esto se organiza de esta forma si hicimos 100 encuestas agrupamos en personas si en esas encuestas podemos entender otras soluciones agrupamos en las necesidades en las metas y ponemos jerarquías esto es mucho más importante de resolver que esto ¿para quién? para el usuario no para el inversor no las KPIs porfa o sea veo demasiadas empresas quebrar por cumplir métricas de inversores que les dijeron qué es lo que deberían tener pero el problema es que de tu negocio el que más no del negocio en sí de tu negocio la que más tiene que saber sos vos y tenés que saber si estás dispuesta o tenés la posibilidad concreta de alcanzar esas metas antes de quemar todo el capital y hacer un esfuerzo enorme para alcanzar eso jerarquías ¿sí? tratar de ponderar qué va adelante y qué no empatía herramienta fundamental del diseño saber para quién estamos diseñando y cómo ese diseño que está centrado en el usuario nos hace ponernos en el lugar de o entender sus deseos no los propios sus necesidades y sus metas en esto lo fundamental es ustedes no son su cliente entendimiento la verdad que conceptualización tratar de entender causas y relaciones hay una herramienta muy simple que es cinco por qués quiero resolver esto ¿por qué? porque el auto no arranca ¿por qué? porque se quedó sin batería ¿por qué? porque el alternador no carga ¿por qué? porque la correa se rompió ¿por qué se rompió la correa? porque no le dice el servicio técnico en el momento que debería y si hacemos un recordatorio para el servicio técnico ok bueno ahí está el fondo de la cuestión y eso solo se encuentra tratando de explorar en esas fases de entendimiento y en el por qué de las situaciones síntesis y divergencia tratar de construir bloques cuando tenemos un problema muy grande hay que partirlo en problemas más pequeños y tratar de ver qué podemos resolver y qué no y acá hay una clave fundamental del negocio un pasito al costado y es qué somos buenos para hacer cuál es el núcleo de lo que nosotros hacemos y qué es lo otro que se hace con partners porque acá la verdad que más que conocer inversores y conocer clientes vinieron a conocer partners o sea la persona que pueden tener sentada al lado puede ser alguien estratégicamente ideal para ustedes es yo hago esta parte muy bien y ella hace la otra parte muy bien entonces cuando diversificamos y tratamos de cortar ese problema en partes podemos entender para dónde vamos mantra esto es qué es lo que queremos resolver y cuál es nuestra visión y repetirla ¿por qué? porque cuando nos estamos desviando es pará, pará, pará nosotros queremos resolver el problema de educación en América Latina bueno de esta forma se resuelve no tenemos que vivir para inglés bueno no lo hagamos si nos desvía de nuestro objetivo no lo hagamos es muy simple pero a veces te lo olvidás entonces tener un mantra y pegarlo y escribir una frase o tratar de invocar todo el tiempo para qué estamos acá qué estamos haciendo para qué y para quién todo el tiempo y esa es una premisa de todas las metodologías ágiles pará, pará este experimento para qué lo estamos haciendo para quién qué resuelve para qué qué queremos saber todos los test responden una cosa una vez cuando hacemos un test para validar un montón de cosas no estamos validando nada es como tirar una escopeta con una escopeta al aire y esperar a ver qué cae ¿sí? entonces tener un mantra nos hace saber si en ese camino estamos yendo para adelante o para atrás y si nos estamos desviando del objetivo visualización cosas tangibles traten de poner el futuro en un papel esto debería ser así nuestra historia cuenten historias que inspiren cuenten casos de éxito cuenten cómo arrancan con la carita triste y cómo terminan con la experiencia con el usuario con la carita feliz ¿sí? y en ese sentido traten de visualizar ese futuro storytelling contar historias funciona hace 12.000 años chicas es lo más simple que hay es una herramienta súper poderosa inspira a la gente nos emociona nos saca del contexto a mí no me sale yo no soy de ese tipo de speaker pero viste cuando van 10 minutos y están todas llorando decís ¿cómo hizo el tipo? ¿cómo hizo? le pega el problema vale la pena todos queremos resolver se baja y lo queremos abrazar es ¿cómo te ayudo a resolver eso que querés hacer? ya o sea dejo lo que estoy haciendo hagamos lo que vos querés y bueno eso es storytelling básicamente es poner a las personas y a los escenarios en contexto ¿sí? investigación esto ya se lo mencioné pero investigación observacional observen mucho a mí me cuesta pero silencio y observar a mí la parte del silencio es la que me cuesta la de observar soy bastante observador pero en eso traten de tener insights traten de entender ¿cómo lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? entonces hay una parte en la que observás y otra parte en la que preguntás denle al usuario la posibilidad de comunicarse a veces está saliendo de un sitio y te aparece un cartelito con una encuesta una pregunta esas se llaman encuestas VOC son a boca de usuario voice of customer o sea voice of customer o sea dale al usuario al cliente la oportunidad que se exprese me estoy yendo por esto gracias buenísimo feedback entonces la observación la oportunidad de colectar información el feedback la pregunta el darle una meta un objetivo contarle una historia y dejarlo hacer funciona muchísimo y eso es súper poderoso y es fundamental en el diseño perdón síntesis y convergencia básicamente ponerse de acuerdo con lo que diseñamos ahí acuerdos de éxito fundamental entender que los latinoamericanos necesitamos invalidar la idea del otro para tener razón y es como no o sea camino errado totalmente sí ponernos de acuerdo y converger en una solución es entender que no sos el dueño de la verdad y que podés estar totalmente en lo cierto en un contexto ahora en el otro contexto no tenés razón y como les dije tratando de ser holísticos muchas realidades componen una realidad diferente y en eso la convergencia es intentar ponernos de acuerdo en resolver algo de una vez hasta acá en cuanto a tips fundamentales pero bueno cómo cambiar arrancamos por acá post-it ¿sí? papel tomar notas ya las dejo esto podría funcionar una una más ¿puedes pasar? así un papel dividido en ocho una idea ocho ideas un minuto tres minutos un equipo callado que diseña compartimos las ideas cinco minutos para presentar feedback con post-it hay una idea muy linda con caramelos que se llama voto zen y es como hay muy buenos vendedores en mi equipo que podrían vender mejor su idea que no es tan buena intento que alguien presente la idea del otro y la valide y todos votamos con caramelos tenemos tres caramelos ponemos en tres ideas construyen los que presentan uno puede aportar y en esa idea puedo utilizar características que me gustaron de la idea del otro para tener una síntesis y poder en una siguiente iteración construir una mejor idea las ideas son de todos todos aportamos todos votamos tratamos de incentivar el facilitador trata de incentivar el proceso y en ese sentido esto funciona muy bien para visualizar y para tener soluciones muy rápido en mejores ideas presentaciones rápidas tres, cinco minutos el CTO de la compañía dice las posibilidades técnicas el equipo de marketing dice todas las posibilidades de la comunicación o donde estamos teniendo problemas o cuáles son las oportunidades de mejora el CFO dice la situación financiera de la compañía y dónde estamos y cuáles son las necesidades y a partir de ahí en 15 minutos todos estamos en la misma página y nos ponemos a diseñar bocetar trabajar en las personas trabajar en el producto qué características cuál es nuestra propuesta de valor en ese contexto todo evoluciona pero es una herramienta súper rápida súper fácil como ir a entrevistar usuarios o cómo en contexto entender esta herramienta que es fundamental y es lo poquito que les quería dejar que se llama mapa de empatía hago 100 entrevistas tengo 100 características trato de entender en un grupo qué dice qué piensa qué hace y qué siente un usuario en dos contextos el mapa de empatía funciona en dos contextos explorando el problema y las oportunidades y con nuestra solución en tiempo real son dos mapas de empatía diferentes pero que me permiten entender en contexto y vos decís bueno cómo sé qué siente por la postura porque está enojada porque se cruza de brazos porque se enoja porque es enérgica y hay un observador hay un entrevistador y un observador y el observador anota todo si vino enojada si llegó a tiempo si estaba en contexto trato de hacer preguntas que no la induzcan a las respuestas trato de entender de verdad qué la motiva a buscar una solución y ahí post-it y trabajo estos son horas culo en la silla o horas en contexto tratando de ir a donde está el problema y a entregar una solución visitas de campo y acá algo también que es interesante que se llama es el mapa de todos los involucrados stakeholder maps básicamente para tomar una decisión no solo tenés un usuario y vos sino mucha gente este por ejemplo es un caso de medicina pero hay otros contextos en los que conversiste al director de la compañía ok listo un software de control bueno todos los gerentes implementan el software funciona bárbaro el contrato está cerrado listo bueno el empleado final el que tiene que poner los dedos dice esto me van a controlar y desenchufa el cable y llama al servicio técnico que llega a los dos días en el contexto cuando vos tenés en consideración a todos los involucrados vas a la visita de campo y hablas con el que va a usar el software no con el que te lo va a pagar ni con el que te va a decir que sí y le contás por qué le vas a mejorar la vida y dónde están las características tangibles lo que tocas de tu estrategia de negocio para hacer la mejor vida para él y ahí estamos en el contexto podés definir una solución agrupar sintetizar y por ese lado digo todas las herramientas tengo que terminar esto es algo que pueden ir a hacer en el corte en un Starbucks diseñar un prototipo en papel poner unos caramelos un regalo una tarea y pagarle el café a alguien en Starbucks para que utilice tu prototipo en papel y te esté funciona muy bien todo funciona todos se ponen en contexto te cuentan una idea y ven dónde están los errores y te dan feedback y te salió un café ¿sí? así que diseño central en el usuario no es difícil es algo bastante concreto bastante simple y es hablar con usuarios y salir del edificio a validar gracias lo último de Stranger Things y es que después de que fue muy pesada la charla y entiendo en el contexto las invito a que en el resto de su vida se junten con gente que las motive que las apasione a veces gente que tiene mejores ideas que uno pero rodearse de un grupo de personas que los desafían como les va a suceder acá hace que cambien la visión de lo que quieren construir y les mejora la vida a partir de ahora para siempre ¿sí? gracias perdón a mí lo que me encantó de lo que dijo Martín fue que no es necesario invalidar el negocio del otro para validar el tuyo y que tampoco nos validan el negocio nuestros amigos sino el mercado vamos a tener otra sesión con Caroline es una sesión que se llama pasos claves para adquisición y retención de clientes y como todos sabemos y ustedes mismas lo dirían si uno no agranda aumenta la base de clientes más tarde o más temprano lo que tiene es un startup que se ha vuelto flat porque la compañía no crece entonces le invito a Caroline a que nos continúe dando sus perlas de sabiduría antes del almuerzo so I do you want this o si mejor ya ok hello oh it's on sorry hello again hello how are you guys doing does everybody need to stretch or do you guys want to stand up for a minute quieren tirarse un minutito pararse moverse we're almost to lunch I know I'm the only thing between you and lunch so I won't take too long entre ustedes y el almuerzo así que no voy a tomarme mucho tiempo you guys can walk around the room if you need for a second I know it's a lot of sitting and as entrepreneurs we're not very good at that and I'm the only thing Pero sin un cliente no importa nada de lo otro. Quizás te den dinero una vez, pero no te van a dar dinero dos veces si no tienes clientes. Así que Martín habló un poco de esto, pero es muy importante partir pequeño. Si estamos construyendo el producto correcto, se van a quedar los clientes. Pero si no lo es, se nos van a ir. Entonces tenemos que estar seguras de estar creando algo pequeño. Mucha gente dice, estoy lanzando un MVP, pero están lanzando un producto completo. Nosotros partimos desde Pivotal construyendo Alice. Y Pivotal nos ha ayudado a construir Instagram. Han trabajado con muchas empresas que ustedes conocen. Y el primer día nos sentamos y dijimos, ¿qué quieren construir? Y teníamos nuestro equipo que nos había ayudado con todo el proceso. Y les presentamos todas las ideas de lo que queríamos, de lo que nos habían dicho que se necesitaba. Tomaron todas nuestras ideas y las tiraron. Fue un poco doloroso. Pero nos enseñaron a comenzar, no pensando en el producto, sino que pensando en qué es lo que queremos darle al cliente. Entonces, los primeros experimentos con los que empezamos al construir Alice, que de hecho no existió como tecnología por meses, comenzamos experimentando por mail. Nuestro primer experimento fue poner un tweet y ver quién respondía. Tratamos un par de tweets distintos, de distintos idiomas, fraseos, y juzgamos las respuestas. Fueron experimentos rápidos, de 15 minutos a un día, dos días. Y nos ayudó a eliminar un montón de cosas y de caminos que habríamos seguido. Y al final el producto terminó siendo muy distinto de lo que habíamos pensado en un inicio. Era el mismo objetivo, el mismo servicio que habíamos pensado. Pero la forma de implementarlo fue completamente distinta a como habíamos pensado inicialmente. Y sigue evolucionando, seguimos aprendiendo. Así que cuando pensamos en el producto, partan pequeño, partan con un focus group, con una conversación, con un dibujo. No piensen en construir hasta que hayan probado algo. Entonces vamos a hacer muchos supuestos sobre nuestra empresa, sobre lo que quieren nuestros clientes. Vamos a suponer que les gusta alguna característica. Asumimos que cuando nos dicen algo, eso es lo que quieren. Suponemos que van a estar en un cierto mercado. Hacemos muchos supuestos en base a la información que tenemos. Así que hacemos mucha investigación para apoyar esta información. Pero no sabemos realmente cómo va a funcionar hasta que lo ponemos a disposición. Entonces hagan un mapeo de sus supuestos, de los supuestos que han hecho sobre los clientes. Partamos por los más arriesgados. Por ejemplo, si no pasa tal cosa, no vamos a tener éxito. Asusta un poco empezar con estos supuestos, porque puede ser que tengan que cambiar el producto o el servicio. Pero mejor saberlo ahora que en años más. Entonces nosotros como emprendedores ponemos dinero, ponemos el producto a disposición y después no pasa nada. Y eso sí que es doloroso. Si vamos a fallar, mejor sepámoslo ahora. El proceso de fallar es doloroso. Pero si vamos a fallar, mejor sepámoslo hoy. Así que mapeemos estos supuestos y luego pensemos en los experimentos que vamos a hacer respecto de cada uno de estos supuestos. Por ejemplo, si vamos a tener un formulario de inscripción, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedir el nombre y la dirección de e-mail? ¿Solamente un e-mail o el país o el lugar o preferencias? ¿Qué queremos saber de nuestro cliente? Pero con cada pregunta adicional vamos a perder un porcentaje de clientes. Quizás los clientes quieran darles mucha información o ninguna información hasta que te conozcan un poco más y confíen en el servicio. No vamos a saber la respuesta hasta que comencemos a probar. Así que cualquier decisión que hacemos, cómo se ve el colateral de mercado, cómo va a ser el producto final, es un supuesto. Entonces asegúrense de estar siempre cuestionando los supuestos para ver si son verdades o solamente suposiciones que estamos haciendo. Esta cosa no me quiere parecer. Cuando prueban estos supuestos, tienen que decidir qué determina el suceso y qué determina el suceso. A veces los entreprenadores testarán una supuesta, testarán un riesgo, y obtengan un resultado y se convencen, porque nos gusta hacer esto, que esto es bien, esta noticia está bien, no es realmente lo que queremos escuchar, pero es bien, vamos a seguir adelante este camino y vamos a cambiar la historia. Decide up front what success is to you and what failure is to you. If you put something out there and you say, I want a hundred sign-ups for this product on week one. If you get 98, that's a failure. And that's okay, but you have to learn from that failure and figure out what you're going to change so that next time you get to that hundred. Because you put out a benchmark and you need to stick to your benchmark and make sure that you're progressing. If you take these failures and you ignore the failures along the way, you're going to end up with a product that your customers don't love, that doesn't achieve the results that you want, and you're going to start to make allowances little by little for your product and your service. So draw a line of the sand and be willing to accept failures. They aren't deal breakers, it doesn't have to be a major change, but you have to keep your eyes open always for those failures. Every customer matters, and you're going to start with one. That first customer is your most important one. You want that customer to be your greatest ambassador. That second customer is your most important one. You want that customer to be your greatest ambassador. That hundredth customer is your most important one. You want that customer to be very loyal to your business. But start with just pleasing one customer. Think about your product, and if all you had to do was service one customer, what would you do for that customer? How can you make that experience so incredible and so special? And don't think about what's coming down the line. Don't think about what's next and how you're going to scale and how you're going to build to the million customers. Just think about customer number one. Put yourself in their shoes and walk through that entire journey from start to finish. Think about a product or service that you all use every day. Something like, I don't know, it could be anything. Getting in a taxi cab. You think about that first step that you make when you decide you're going to go somewhere, that you need to get somewhere. You think about the decisions that go through your head when you're deciding, are you going to take the train, or are you going to take the bus, or are you going to take a cab, or are you going to walk? Think about the decision of actually trying to hail the cab, or Uber, or whatever it is that you use. Think about the transportation from getting from A to Z. Think of every single step along this process, and start to map out that customer journey. Again, you're still thinking about this one customer. So you don't have to think about a hundred different journeys. Picture one customer that you want to please, and think of every step along the way that they're taking. Map that out, and start to optimize each piece of that process. From the emails they're receiving, to what they're seeing on social media, to the conversation that you're having face-to-face, to their experience online, or with a product, or with a service. And continuously challenge the status quo for every step of that process. Lots of things in this world exist just because they've always existed. And nobody's ever stopped to question why that process is the way that it is. And as entrepreneurs, we have this great opportunity, because we have no infrastructure. We have no boundaries. We have no parameters. Nobody really cares if we fail. We get to do whatever the heck we want, which is really exciting. So map out your process. And again, as you go through this customer journey, continuously think about the assumptions that you're making along the way. Because every single step of that process, you can dig really deep in and start to think about the assumptions, and how to test, and how to improve. We get to do things that don't scale. If you think about customer number one, you can spend an incredible amount of time with that customer. I love the freedom that entrepreneurs have on their first starting companies, because they don't have to worry about managing a team full of employees, or they don't have to manage about paying a thousand bills, or they don't have to worry about making sure every contract is perfect. Nobody's paying attention to us. So we get to really, really dive deep with that experience. And I think it's something that can really differentiate your business from every other company that's out there. We get to compete with massive companies, and do things better on day one, because we don't have to worry about scaling it up. So take advantage of this freedom and of this flexibility to start to understand how you can start to, how you can differentiate your product and your service, and differentiate that customer experience for the long haul. And over time, you're going to start to figure out the things that your customers really value. Now they may or may not be things that scale later on, but you can figure that out along the way. You can then make the decision that if this is the most important thing to your customer, you have to figure out a way to scale it, as your customers start to increase. So we get to build this 10-star experience. Think about what's the perfect experience for that one customer. Envision it in your head. Write some notes about, for your company, what's the best experience you can give your customer? Make sure your pen's out. I don't see everybody's pen's out. So create that four-star experience. Now build it up a little bit. If you're going to make that process even better, and that experience even stronger, what else could you do? I'll go back to my Airbnb example, because it seems to be the theme of my day. But, you know, they talk about when, you know, a four-star experience is really great. When you show up to a property that you've rented, and it's clean, and the beds are made, and the furniture's nice. That's a four-star experience. You walk in, you're like, ah, this is awesome. Looks just like what I picked out. I'm really happy with it. If you want a five-star experience, there's a little something extra. Maybe there's flowers on the table, or there's a bottle of wine waiting for you. If you want a six-star experience, maybe the host went and picked you up at the airport, brought you to the house. If you want a seven-star experience, maybe they paid for your ticket, flew you out there, and had a big party waiting for you. If you want an eight-star experience, it goes on and on. You think about your service and what you're providing, and how do you continue to push the boundaries of what's possible. You don't have to actually execute it all for every single customer, but just start to envision and challenge your mind to think bigger about what it is that you want to create for that customer. And build it with every step of your company. Start to ingrain that ten-star experience with your whole team. Start to create that ten-star experience across, as really ingrain that in the culture of your business. Because at the end of the day, your customers have to love you. They have to love you because they're the ones that are going to bring in other customers. They're the ones that are going to leave reviews. They're the ones that are going to challenge you to continuously build and improve your business. Live that ten-star experience for your customers. So now you've gone through this whole customer journey. You've thought through the whole process. You've built this really, really broad customer experience. But at the end of the day, you can't be everything to everyone. So you've got to do one thing so superbly well that everybody starts to identify this with your business. It's the thing that people start to expect, and it's also the thing that you do better than everybody else. Does anyone want to share what their strength is? What they do better than anybody else in their business? You guys are tired and need food. Anybody? Yeah, what is it that you do better than anybody else? That you do better than your competitors? Yeah. Well, I work in a very traditional market, the low market, if I can call it that. Always when I have to do a pitch, I try to be creative. And I start, like, I don't know, singing, for example. No one does. No, actually lawyers are not comfortable with artists think. So when I start a pitch or something that, with public, I start doing something artistic, like singing, for example. I love that. It's awesome. Very creative. Anybody else? We build communities. Within the service, what we found out is that people don't trust gas suppliers, and that's their main pain. So what we're doing is that something that nobody else does is that we are focused on client, on the people, not on the gas suppliers, on the people. And we're building a community with all the information and everything that they need to know to be better customers and have a better experience. Great. So when you think about building that community, continuously challenge and push the bar, even though you already do it better than everybody else, and it sounds like that's something that you have a real competitive advantage in, continuously push the envelope and dig really deep in what that community looks like and what features you're offering and how you're continuing to push the boundaries yourself so that you start to widen that gap and you start to gain real loyalty among your customers. And also make sure, as you think about what that one thing you're doing really well is, that it's something that your customers actually care about. It sounds like in this case they definitely do, but making sure that it's something that matters to them. As the founder, specifically in the early days, it's so important that you be the face of the company. You have the passion, you understand the business better than anybody else. You're the one who understands the big picture, and you can present your company stronger than anyone else on your team will. Lots of times founders say they don't like to sell, or they hire somebody quickly to bring in the sales component, of the business, and I think hold off on that piece as long as you possibly can. Nobody is going to sell like you. Even if you're a quiet person, and you're introverted, and sales is not really your thing, make yourself do it, because you are the best spokesperson for your company. Make it personal. Handwrite letters. Show up at the meetings. Take the time to go sit and have coffee with someone. Really, really spend time with those clients. You have a great opportunity in the early days, and you have to take advantage of it, because those stories will start to live on. Over time, you're going to get pulled in a lot of different directions. You're going to have to move in lots of different places. But if you build those relationships, and you build those experiences early on, you can continue to do them intermittently. You don't have to do them for every single customer at all the time. You don't have to always be the face of your company. But if you start to get enough of that traction in the early days, it will really pay off dividends in the end. So take advantage of the time you have today. Our whole team still does this, but we handwrite letters to our customers all the time. It's something that every week we pull out. We do 100 notes a week. It doesn't get to all of our customers anymore, but we try to get at least 100 people every week, but among the team, that we're reaching out to and just checking in and saying, how's your day going? What are you working on? How can we help you? We're here if you need us. And it's a really nice personal touch that matters to people. We always get emails back, and we get notes back about how much it mattered to them. They're having a rough day at work, and this was something that perked them up, and it was nice to know that somebody was there for them, and someone could answer questions. Take that time to do that little something extra that comes from you. And as your team grows, bring them into the process, and let them be faces of the companies as well. But as a founder, you're really setting the stage and setting the bar for what that means for your whole team. It also still, on this note, just to add, I think even for big companies, it's amazing. I recently signed up for an online service. It was a pretty large company. And I got an email from the founder. I don't even know if it really came from the founder or not. But it felt like a personal email. It was just a few lines. I responded. It came back from the personal email account. It was a nice touch that really made a difference to me. I didn't need anything. It was a pretty quick interaction. But it mattered. And it makes me think about the company in a whole different light. It makes the company feel a lot more personable and a lot more relatable. Another example is when I started my first cohort for the Accelerator. We sent emails out to everybody to see who would mentor because we wanted really, really great quality mentors. I knew most of them weren't going to respond. I knew most of them didn't have time to deal with mentoring. But I was really impressed when I sent an email to Mary Barra, the CEO from General Motors. And I got an email back, a pretty lengthy email back, saying how great it was that we were doing this and how important this initiative was and how it really mattered to her. And while she didn't have time to personally mentor, wanted to be supportive, and here were some resources that we could check out, I was like, here's a CEO of one of the largest corporations on the planet, and she took the time to respond. Again, it very well could have been an assistant. I don't know. But it mattered. It mattered so much, I actually wrote an article about it. So I think those little touches really make a difference to people. So think about how you can take that extra little bit of time, particularly for your customers, to take that moment to reach out to them. Because you'll be amazed about the word of mouth and how that challenges and how it starts to multiply. Does anyone have a question? Or are you guys stretching? Oh, okay. Build a brand that matters. I think it's so easy to sit there when you think about a brand, we sort of distance ourselves from the company. But you are the brand of your business in the beginning. So matter. Touch every single piece of the company. Think about every interaction you're having. And put a stake in the ground. Not everybody's going to like you. Not everybody has to like you. I was just listening actually last night to a great podcast from the founders of The Skim. Do any of you guys read The Skim? Oh, it's a great news aggregator and summarizer. It just gives you quick snippets of what's happened the day of that day. And they were talking about the criticism they get. They have a really casual tone. So they'll talk about news from the day, but they make up nicknames for people. Like, they call Hillary Clinton Hills. And it's really casual and approachable. And they're really targeting a millennial audience. And they get criticized a lot. They're like, people always tell us, oh, we're like dumbing down the news. And it's demeaning and condescending. We hear that all the time. They're like, we don't care because that's not our audience. Some people love us. They have the greatest ambassador program on the planet. In fact, when they launched their app recently, Apple actually called them to say, hey, are you guys, like, have you hacked our system? Because we've never gotten this many five-star reviews on a newly launched app. It was all because of their ambassador program of people who loved their product so much that they went out there and were leaving reviews left and right. So build a brand that people love. And it may also be a brand that people hate. But don't be afraid. Don't feel like you need to listen to every single customer. Figure out what your niche is. Figure out who you're targeting. And the last presentation, it was when you think about who your target audience is, that sort of four-quadrant image there of Mary. Who is your Mary? And know Mary so well and think about every situation she's in and start to build that brand constantly speaking to her in the most relatable and most authentic voice. And again, that comes back to you serving as the voice for your company in the beginning. And start to layer on and build that brand really centered around the most human relationship that you can possibly build. scale that humanity and don't lose the authenticity. It's so easy to do. But you have to constantly come back. Every email that gets sent out with an email marketing campaign. Think about if that email came from your inbox to the inbox of a customer. What does that interaction feel like? Think about if you were sitting having coffee across from that person and you were reading that email to them. Does it feel authentic? Does it feel real? Does it feel like you? Does it feel like your company? And if it doesn't, scrap it. Think about your tweets. Does it feel like something that you would actually say? Or are you just spitting stuff out to try to get keywords and try to hit the top of, you know, try to get some new followers? If it doesn't feel real, you shouldn't be doing it. And if it does feel real, some people aren't going to like it. Not everybody likes everybody. Nobody on this planet likes everybody. That's all right. We all have people who annoy us. We all have character traits that get under our skin. Your brand is going to be the same way. But don't be afraid of that. If everybody loves you, you're probably doing something wrong. But you should share it with the rest of the world because you have a good secret. So that is the, you know, kind of high-level thoughts on customer satisfaction and really building and retaining those clients. I will say to add to that, I mean, there are definitely some things when you think about tracking data that I will warn against. I think there's so much talk today about gathering the numbers, looking at the data, and digging deep into every single metric. And I know we're guilty of that too. We track every single click and every single thing that happens. But at the end of the day, the very, very best way to understand how your customers feel about your product is to sit down and talk to them. Even if you have a million customers, pick out five, invite them out for coffee, and listen to their experience. The greatest feedback that we get is when we're in venues like this, sitting and talking to people who use our product. And they tell us the good and the bad. Ask consistently for feedback. I'm always emailing people when they tell me they signed up. I'm like, tell me what you think. What did you hate about it? What did you love about it? How can we make it better for you? And it's amazing the feedback that you get. Don't listen to all of it. Again, customers don't always know what they want. Sometimes they're going to tell you things. Sometimes they come up with a million ideas and they don't prioritize what's really important to them. So you have to be selective. As the founder and as the product builder, be selective in what you're hearing. So take in the data, listen to the data, but have those conversations and humanize the data. Because the numbers mean nothing, but the relationships with your product are everything. So with that, I want to open it up to questions. I know this is a big topic and lots of different directions we can go. So I'd love to hear what you guys want to know about this. Yeah. You were just saying about making it personal. And I find that to be great. At what point do you just let the brand live by itself? Because I'm thinking there has to be a risk in associating one person to the brand. And then for whatever reason, that person may not be there. The brand never lives by itself. I will say that never happens. It is, I think over time, you start to build a framework and you start to build best practices. So you learn what really works for your brand. And it starts to, I think, kind of take a life of its own a little bit. But at the end of the day, it's always a human behind that. And then your job as the founder, you become sort of the framework for that voice in the beginning. And then your job is to start to train others on the culture of that brand. And I think where it works best is when the external relationships that you're building with your customers mimic the internal relationships that you're building with your team and your employees. One of the things that we do at every team retreat, and we do a team retreat once a quarter. So every three months, because we typically have some new employee or some new product or feature or something, we sit down and we talk about our team values and how they've evolved and how the things that are really important to us, there's always this core that stays the same, the things that are important to us as a team, but we always go back and reflect upon those. And then we talk about how they relate to the product today. And it's a quick exercise. It doesn't take very long, but it helps really ingrain what matters to us and also what matters to our customers. And then we talk about it in the context of our customers. So one of the things that's really important on our team is transparency. It's also something that's really important with our customers. We try to be really transparent and always sharing where we are in the development of new features, where we are with new things coming out, what we need help with, how they can become a part of this. And it's a culture, I think, that's really helped us and it helped entrepreneurs whenever we're working with them, both through the accelerator or through our product, always feel free. They are always very open with where they are with their businesses and what they need from us and it helps open up those lines of communication. So I think the more that you can start to think about the values that you have personally and how you're transferring those into the company, it starts to become more authentic and your team can start to take those on. I have two questions for you. So the first one is related to how you keep your cognitive biases in check and then the second one is how can you get into Circular Bore or be part of Hello Alice? Yeah, definitely. So keeping bias in check is tough because lots of times we don't even know they exist, but it's really important to bring a lot of different perspectives to the table and to listen to those perspectives. I think one of the things that we initially struggled with as a team was we had a lot of extroverts early on. We really thought about having diversity in terms of gender and in terms of ethnicity and in terms of where we came from and our backgrounds because it's something that as a company we're really focused on. And if we're going to focus on it as a company, we felt like we really needed to hire that way. But what we didn't think about initially was the types of personalities, I guess, in terms of how we communicated. And so we had a lot of extroverts early on. And as we started hiring more and more engineers who tended to be a little bit more introverted, we found that there were certain people really dominating the conversation and other voices that were getting lost. And so we started shifting over how we lead meetings, how we structure meetings, making sure that we have a lot of one-on-ones where people feel more comfortable sharing. We asked for a lot of input over email or we give similar to the exercise that Martina was talking about with the design where everybody puts input in. Setting up some of those frameworks really helps take away that bias. And so some of it is, I think one-on-ones are really important as you think about that. And I think, again, even with your customers, understanding your biases towards them, sitting down with them one-on-one and asking them about their experience because you'll start to hear really different stories from different groups. But I think some of it is just understanding that it exists and you may not know what it is. So as you start to kind of peel that back, people will tell you. And then as far as Circular Board and Alice, Circular Board, we have applications that will be coming out in the spring. So stay tuned for that. If you all sign up for Alice, you'll get that. We push that out to everyone who's on Alice. So if you're interested in joining the Accelerator, it is a 12-week, 100% virtual program. So it doesn't matter where you live, it doesn't matter what industry you're in, you can join. So just sign up at helloalice.com for the newsletter and then you'll get an application for that. And then for Alice, that is free to join for every entrepreneur. So just go to helloalice.com and you can sign up. Any other questions? Any other questions? Hi. I have a question. When you start to scale larger, we've got like a net promoter score really high, above 90, but it's getting very expensive for us internally. So what kind of structure do we do to prioritize the things in customer service that we can continue doing and the things that are getting really expensive? For example, every customer is attended by one person. Obviously, that person internally has many customers but everybody has one advisor for their eyesight. So like, how do we structure growth for like customer happiness? Yeah, it's a great question. So think about the things that you could scale, even sometimes it's little pieces. So you still may want one person dedicated to a customer, but what parts of that process can you take out of the equation? So I think Amazon does a great example of this. So I'll give a personal example. I had some like random fraud a couple of weeks ago on my account where somebody, I don't even know how they logged in and changed my password and did all kinds of stuff. It literally took me seven minutes to get it resolved and they had bought gift cards, they had purchased products, they changed my account information, it took me seven minutes. I sent an email, they told me to get back to me in 18 hours. They did. And it was resolved so quickly. It didn't take much time on their end because it was a quick refund. They didn't really ask any questions. There wasn't a whole lot of thing, but it made me an incredibly loyal customer to them because I know no matter what happens, I'm not going to have to deal with any issues with my account. I didn't have to sit on the phone for hours. If I had, it probably would have made me a little bit wary to put my credit card information back into the platform and do other purchases because if it happened again, I don't want to spend another day on the phone. So figure out what matters to your customer and then how do you ease the pain. Sometimes it means you're going to pay a little bit more in certain situations to ease that pain, but figure out what really matters to them. For me, it's time. I don't want to waste time trying to sort stuff out that wasn't my fault or wasn't an issue. Figure out what matters to your customer. Sometimes it's trial and error. I've gone through in prior companies and with some of the founders that we've worked with, sometimes you test something out and you try to figure out how far can you push the boundary. Try it with a small group of people and try it with, don't try it with your best customers, try it with customers that it'll be okay if you lose. Nobody ever likes to lose any customers, but sometimes you mess up. And if you mess up, apologize. If you mess up, go above and beyond to try to make it up to them. But push the boundaries and figure out what matters. You're going to know really quickly if something that you're trying to scale up shouldn't be automated or shouldn't be scaled. And then sometimes you've got to think about the model too. Sometimes that model just doesn't work in a highly scalable fashion. And that's where either you can bring in partners to take on certain pieces of it, people who may not be looking at the same pace of change and growth scale that you're looking for. And maybe you can contract out components of the company. Hi. My name is Constanza. I have been the entrepreneur environmental for 15 years. And the great pain in Startup Chile when you talk with the entrepreneurs and in the ecosystem in general is sales. Always they say, if you sit with them, they hire someone who sale and it was a fail. They sometimes pay a lot. Sometimes everything commissions. You know, for history, we can be here all day or maybe all week. But when do you recommend that someone step aside and say, you know, I need someone who sells for me because I can't be on this level. I have to be on this level because I am the head of the company and not the salesman or saleswoman. And when the, I know it's not if the, you know, rule for everybody, but when is your key moment when you have to say, well, we need a team, sales team or a manager team or a, you know. So this is always a tough decision. But I think the key is when you find somebody who can do it better than you can, you should turn it over. Yeah. If you're, if you're the best one at selling the company, again, this is key to your business. If you can't sell, the company's going to go under. So if you're the best person to sell, you better be the one selling. Now, as soon as you have the money to hire the very best talent, hire the best talent and turn it over, transition it over and give it to them. But you have to have confidence as a founder, particularly with sales, or really with anything, that that person's going to do a better job than you will. The other thing about sales, I think, is, you know, it's so important. Relationships play such a big part in it. And so oftentimes, even as the founder, you may not be the one to hold on to every piece of execution along the sales pipeline, but if you can open the door for people on your team and you can get them in and you can start to sort of lay the foundation for it, you can start to offload bits and pieces of that process. So figure out what's easy to turn over to somebody else on your team. Are there, again, are there pieces that are pretty repetitive that can be, you know, quickly communicated to somebody else? And then what is really, really centered in the relationship? And you don't really want to turn those relationships over until you have somebody on your team that you fully trust because that is, I think, one of the most valuable assets for your company. As you mentioned, measuring is very important, right? Which tools would you recommend to measure growth, traction, and also which metrics? It's going to vary a little bit company by company, but look at things like the cost of acquisition. It's very easy. I always laugh because whenever we talk to companies, at the beginning, they're like, oh, it's not going to cost me anything to acquire a customer. It's super cheap. It's going to be like 10 cents. That's never the case. When you think about the cost of the team that you've hired, when you think about the cost of attending events, when you think about the cost of putting an advertisement out there, everything takes longer and is slower than you think it will be. It never starts to become affordable until you've built customers that are selling for you. When you have those ambassadors who love your business so much and they're going to go spread the word for you, then it starts to become somewhat affordable, but until then, it's going to look a little bit scary when you look at how much you're spending for each customer. Even if you're giving away a free product, even if you're giving away a free service, it's really, really slow in the beginning. It's always, I think, the most frustrating thing for founders because they feel like they're doing everything. They're on social media, they're writing blog posts, they're advertising, they're attending events, they feel like they're doing everything, but it takes somebody five or six times to hear about a product before they actually do something about it. I'm going to tell you right now in this room, I'm going to talk to you about Alice in a minute. It's free. It was built for women entrepreneurs and I would venture to say maybe a quarter of the room will actually sign up for it. Now, over time, you might, but you'll probably have to hear about it five or six more times before you actually do it and that's totally common. That was actually my doubt. We are a hardware startup and the problem that we have is how do we communicate the customer acquisition cost through time? Like what you said is completely true. We have one cost for the residential users and another cost for the SMBs. How do you communicate the acquisition cost in terms of time? Like right now, it's a lot of money for the industrial but as we go by, we want to hit this number or should you just put the number or just the reality or like what do you think it'll work best? It's really hard. I'm going to go back to your question about tools in a second here but it's really hard to measure customer acquisition costs in the beginning and I think a lot of founders feel like they need it and lots of times because investors ask for it but the time you're going to spend trying to figure out what you're actually paying to get a customer is lost time when you could probably be out acquiring new customers. So look at a high level. I mean you kind of know how many customers you have, you know in general what you're spending, you know if the business model is working out or not and you can probably predict how many customers you realistically anticipate getting in the next month or two months or three months. Just back into it in terms of what you're spending and make a high level estimate. And over time you can start to get a little bit more granular but talk to your customers about why they came on board. The ones that love you and the ones that are your advocates ask them why. Ask them what was the thing that really like changed your mind about deciding to sign up with us. Like when did you actually get hooked in? What did you question in the beginning? What was your initial reaction? Kind of walk through that process with them because they're going to give you the most insight in terms of what actually works. I mean you can put pixels on your ads and you can track conversations and we use Salesforce and track a lot of stuff there but at the end of the day it really is just you know you know the high level data and so just kind of back into it from there. Any other questions? Alright well thank you all so much. Aplausos 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 Le vamos a dar la estrella de la sobrevivencia y la resiliencia a Carolyn por tomar esto perdón que está un poco caliente también pero como vieron que hay construcción si abrimos no vamos a escuchar entonces somos mujeres resilientes hombres también nos lo aguantamos entonces ahora comienza el almuerzo almuerzo de networking y a la tarde volvemos aquí por dos sesiones una entrevista con la ganadora del año pasado de WeExchange Comal y una demostración práctica de Hello Alice así todos lo podemos ver y después nos vamos a ir para las mentorías sé que hay personas que no se anotaron a las mentorías y que me preguntaron lo pueden hacer a las dos de la tarde en el registro o sea que si todavía falta gente que no se anotó para la mentoría vayan ahí van a estar las listas de los diferentes temas ok a comer sí la verdad yo estaba antes sin la chaqueta que no podía más naughty a comer a comer